Diputado Dumar Abel Sánchez, ahora es cuando seguiremos trabajando. Y al parecer algunas personas estarían haciendo pasar por funcionarios de Fonvida y estarían exigiendo 250 mil pesos por subsidios. Directora de Fonvida exigió denunciar a estas personas. Al parecer algunas personas estarían haciendo pasar por funcionarios del Fondo de Vivienda Fonvida en el municipio de Arauca para cobrar una suma de dinero por los subsidios de vivienda. Las personas ajenas al Fondo de Vivienda están llenando unos formularios, los cuales no son muy claros, a familias ofreciéndoles un subsidio de mejoramiento de vivienda por 230 mil pesos. Agradezco a la comunidad, a los cuales estas personas que se han identificado como funcionarios de Fonvida hagan las respectivas denuncias al Fondo de Vivienda para nosotros tomar con el señor alcalde Benjamín Socadagüis Hermeño todas las acciones tanto jurídicas y legales para que no se preste para malos entendidos. Es importante aclararle a la comunidad que el Fondo de Vivienda no tiene convocatorias abiertas en este momento y que tampoco se cobra un solo peso por subsidios de mejoramiento de vivienda ni tampoco en vivienda nueva. Y no hay convocatorias en este momento. Según la directora del Fondo de Vivienda del municipio de Arauca, Fonvida, esta entidad no tiene funcionarios para que realicen estas visitas casa a casa. El Fondo de Vivienda no tiene funcionarios que vayan a ofrecer este tipo de subsidios. Los únicos funcionarios que están autorizados para hacer el seguimiento es a los proyectos de vivienda nueva, como es la urbanización Playitas Gratuito, como es la urbanización de fundadores, igualmente como lo es Praderas y María Emilia. Esa es la de las cuatro urbanizaciones que nosotros le hacemos seguimiento. Y cuando nos trasladamos a hacer algún censo, algunos de los asentamientos ilegales o a la población rural van directamente conmigo. La directora de Fonvida manifestó que cuando se abren las convocatorias de vivienda, los formularios se diligencian en las mismas instalaciones. Cuando las convocatorias se abren, los formularios solamente se diligencian aquí en el Fondo de Vivienda y van con la firma mía de la directora del Fondo de Vivienda. La jefe de la cartera de vivienda del municipio de Arauca hizo un llamado para que la comunidad denuncie a estas personas. Y hago un llamado a toda la comunidad que se acerquen acá al Fondo de Vivienda y denuncien a estas personas que se están pasando por funcionarios de aquí del Fondo de Vivienda y cobrándoles 230 mil pesos. Por favor, los están estafando. La Administración Municipal ya ha otorgado 259 subsidios de mejoramiento y en el mes de noviembre aperturaremos la última convocatoria de mejoramiento de vivienda de este gobierno. Los tramitadores estarían cobrando 250 mil pesos por subsidio de vivienda en el municipio capital.